Es calancho hija No agarro fibra pues, poquita fibra me da cochinada ¿Y donde se fueron? Tengo ya, tengo ya hija Puta otro pantalón me he hecho que heel de miércoles ¿Donde se fueron carajo? ¿Donde estábamos pues? ¿Cómo se bota eso? Ah con la O es Ya, ya estoy, ya estoy, no estoy calancho Si No hija esperaba, mi lanza tengo que crear pues Ay papito lindo Puta mi joven, joven combatero Tengo miedo ¡Corran coño, corran! ¿Como puta? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! Mi pierna se ha rotado ¡Jajajaja! ¡No han votado ya que hubo huevado! Puta nivel 95